Muy bien, terminaron los primeros 45 minutos de un partido cargado de intensidad. Yo creo que hubieron secuencias dentro de estos primeros 45 minutos que fueron los que encarrilaron el partido en favor del equipo cobanero. Que en la medida que fue encontrando, la velocidad por afuera, tanto de Soto como de Cabrera, le dio la oportunidad de empezar a llegar. Como vemos en esta manera, donde Padilla hace una gran atajada. Aquí lo tenemos, un recorrido rápido por su zona. En principio me dio la sensación de que el balón había dado en el poste y no que había sido Padilla. Son momentos importantes de estos primeros 45 minutos que se va a definir, parcialmente, obvio, con ese golazo de Danilo Guerra. Alguna respuesta del equipo visitante, como este remate de Zurda, que pasa a un costado del poste izquierdo. Y que evidentemente, las secuencias ofensivas que más estamos viendo son sobre el área de San Pedro. Que en la medida que no pudo tener el balón, y que sí lo fue teniendo Cobán, y a disposición de la velocidad, sobre todo de los de afuera, tanto Soto como Cabrera, en este caso el centro de Guay, el cabezazo de Edi Danilo Guerra, que también hizo el gol, el primero, allá en San Pedro, le da esta victoria parcial al conjunto del Chapa Benítez. Un centro muy bueno, y un cabezazo también muy efectivo, como colocado, para Darío. Parcial a Cobán, que siguió insistiendo, que aquí pudo tener, aumentar esa diferencia global, pero Maynor Padilla hizo de que el balón quedara con él. Nosotros nos vamos a la pausa, y ya venimos con más de este partido, Cobán-San Pedro.